La presidenta Ayuso ha considerado que ese rumbo de moción de censura no era un factor que favoreciera a la estabilidad del Gobierno y a la toma de decisiones, sobre todo en un momento tan delicado como este. Y como tiene capacidad para hacerlo, porque tiene capacidad para disolver el Parlamento regional y convocar elecciones, pues ha dicho que se celebren elecciones para que se clarifique el panorama político, para que se consiga la estabilidad en el ámbito institucional y, por tanto, se mejore la eficacia de cara a luchar contra la pandemia y a favor de la recuperación económica que la misma trae. Y que, finalmente, no sean los diputados de la Asamblea, sino que sean los madrileños quienes resuelvan por dónde debe de conducirse este necesario camino hacia la estabilidad. Y en cuanto a los de Murcia, pues, diré usted, sinceramente, creo que en momentos como los que estamos viviendo, las mociones de censura, las presenten quienes las presenten. Las mociones de censura están más.